Doctor Fernando, usted la semana pasada hablaba de una ley que ya está vigente en Rusia, que establece fuertes penas para quienes se pronuncian en contra de la llamada operación especial en Ucrania o en contra de las tropas rusas. Pues les quiero contar que las autoridades de ese país ya han capturado a una persona por ello. Se trata de la periodista rusa Marina Oficianikova, que es conocida, no sé si la recuerdan, por haber interrumpido una emisión en vivo de un noticiero en un canal de televisión ruso cercano al Kremlin con una pancarta criticando la invasión de Rusia a Ucrania. Esta fue detenida ayer, así lo anunciaron a sus familiares a través de un mensaje en la cuenta de la periodista en la red social Telegram en la que publicaron varias fotografías de Marina, mientras a dos policías la llevaban hacia una camioneta blanca. Minutos después, doctor Fernando, su abogado Dmitry Zafatov confirmó la detención asegurando que no tienen noticias de a dónde fue llevada su cliente y agregó que esta detención tiene que ver con los actos de protesta de Marina. Y es que además, doctor Fernando, de Marte salida en televisión en vivo con esta pancarta en la que decía que el Kremlin mentía sobre la guerra en Ucrania, Marina también se manifestó hace unos días sola delante del Kremlin con una pancarta en la que hablaba o se refería a la muerte de los niños ucranianos durante esta intervención militar en Ucrania y en la que también calificó de asesino al presidente Vladimir Putin. Si bien varios líderes opositores salieron a respaldar a esta periodista, muchos otros, doctor Fernando, no lo han hecho, pues le reprochan todos los años que ha trabajado para la cadena de televisión a Perdi Canal, que es, como les dije ya, cercana al Kremlin. Y, doctor Fernando, también continúan los ataques rusos a la población civil en Ucrania. Al menos 10 misiles impactaron el viernes contra dos universidades en la ciudad de Mykolaiv, al sur de Ucrania. Mientras tanto, también el Pentágono informó este fin de semana que entre 100 y 150 civiles han muerto las últimas dos semanas en Ucrania precisamente por estos bombardeos de las tropas rusas. Y frente a estos ataques, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky escribió ayer un mensaje en su cuenta oficial en la red social de Facebook afirmando que esta guerra en Ucrania la comenzó Rusia. ¿Quién es Rusia? ¿Quién la continúa? ¿Y quién es Rusia, doctor Fernando? ¿Quién no quiere terminarla? Y recordó que Ucrania defiende su propia tierra, su soberanía y su territorio. También afirmó que Ucrania ha resistido ataques brutales por parte de Rusia y confirmó que ya han conseguido liberar parte del territorio ocupado después del 24 de febrero y que poco a poco irán liberando otras zonas del país que actualmente están bajo ocupación. Adicionalmente, les quiero contar que ayer mismo se destituyó, el presidente Zelensky destituyó con efecto inmediato al jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, la SBU, Iván Vakanov, y a la fiscal general de ese país, Irina Benediktova. Indican, como les decía, decretos presidenciales de ayer. Más de 60 empleados, doctor Fernando, tanto de la oficina de la fiscal como de esta oficina de la Agencia de Seguridad de Ucrania, han permanecido en el territorio ocupado y están trabajando en contra del Estado ucraniano como informantes del gobierno ruso. Por eso, entonces, Zelensky ha tomado la decisión de destituir a estas dos personas importantes en su gobierno. Bueno, lo que está pasando, pues, en Ucrania, Zelensky pidió al mundo la declaración de Rusia como un Estado terrorista. En verdad, si algún Estado es terrorista hoy en el mundo, es Rusia. Perdóname, no es que me pareció que alguien hablaba. Bueno, entonces, si algún Estado es terrorista, ese es el Estado ruso, que es lo que pide Zelensky que se declare como tal. Le han impuesto sanciones, toda clase de sanciones, que han castigado durísimamente al pueblo de Rusia, que en su mayoría inmensa no tiene nada que ver con el asunto. Es más, al que no le gusta el asunto, pero no se atreve a protestar, porque sabe muy bien lo que pasa con el que protesta esta. Penas de hasta 15 años de cárcel, doctor Fernando, que parece poco, pero para quienes se pronuncian en contra de la operación militar especial, como le llaman allá a la invasión de Rusia a Ucrania, también a quien hable, o como lo dicen en Rusia, difunda noticias falsas sobre el ejército ruso, también entonces podían enfrentar estas penas de hasta 15 años en prisión. 15 años, dice usted que parece poco. A mí me parece una eternidad. Conociendo al personaje, pues me extrañó que no les pusiera cadena perpetua. Ah, María, bueno.